Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, compartiendo ya en este espacio de 5 Días Network en torno a las iniciativas que se llevan adelante a nivel país, como siempre, con el compromiso de ver cuáles son las principales noticias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, comercial, pero también desde el punto de vista educativo, porque tenemos un gran compromiso en varias ediciones que hemos llevado adelante de School Edition, por ejemplo, tratando de mostrar un poco cuáles son las tendencias, cómo se está formando hoy el alumno promedio a nivel Paraguay, y por supuesto, los talentos y todas las capacidades que tenemos para demostrar. Hay un evento que se lleva adelante año tras año, va más de 30 ediciones que se lleva adelante, como son las Olimpiadas Nacionales de Matemática, mejor conocidas también como las Olimpiadas Canguro, en esta edición 2024, y queremos hablar un poco de esto, pero más allá de las Olimpiadas, de lo que va generando año tras año, y los jóvenes tan talentosos que hoy están dando muchísimo de qué hablar en la región y en el mundo, ya que eventos como estos, que estimulan no solamente el estudio, digamos, la captación de conocimiento, la formación, el mejoramiento de habilidades, plantan una semilla para que el joven el día de mañana también esté dotado de todo tipo de herramientas para salir a afrontar los desafíos. Queremos mostrar un poco de lo que se está haciendo a través de OMAPA. Recordemos de que OMAPA habremos escuchado ya alguna vez de esto, de la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos, que hoy se ha convertido en algo mucho más que simplemente OMAPA, y ya para conversar un poco al respecto y comentarnos un poco del abanico y la agenda de actividades que llevan adelante, nos acompaña la representante de OMAPA, la profesora Ingrid Wagner, a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Profesor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David. Feliz, feliz de poder compartir contigo esta tarde y con toda la audiencia de cinco días. Yo ya le comentaba a la profe y de paso le comento a la teleaudiencia que hace muchos años atrás yo también competía en las Olimpíadas Nacionales de Matemática y esto tal como yo lo mencionaba al principio, profe, planta una semilla, te estimula, te incentiva, más allá de la competencia que genera estar ahí forjándote codo a codo con tus compañeros, de querer aprender y conocer un poco más. Es muy, muy interesante lo que se genera. Y me alegra muchísimo saber que tuviste esa experiencia de participar en las Olimpiadas, porque entonces podemos hablar claramente de lo que significa, ¿verdad? Pasaste por ese camino y como bien dijiste, es una semillita que nosotros buscamos siempre sembrar y luego ver crecer, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, estamos felices de ser invitados, de estar hoy acá en cinco días y compartirles todo ese camino que nosotros llevamos haciendo ya este año con nuestra edición número 36. Imagínese, pero eso habla de cosas muy positivas, ¿no? Porque mantenerse vigente a lo largo de tantos años habla de que, por supuesto, se convierte más allá de una plataforma en una herramienta para que el joven pueda salir adelante, ¿no? Exactamente, justamente eso es lo que nosotros queremos darles a los chicos, oportunidades y herramientas, ¿sí? Porque a través de la resolución de problemas lo que hacemos es generar esos conocimientos y que ellos se vayan enriqueciendo de un montón de cosas que les vayan llevando hacia el camino que al final elijan, ¿verdad? Pero porque uno lo que hace al final es resolver problemas constantemente, ¿verdad? Entonces, si de pequeñitos ellos están avanzando en ese camino. Estimulando. Realmente pueden llegar muy lejos. Y, bueno, tenemos claros ejemplos de jóvenes que están luciéndose y tan exitosos en diferentes partes del mundo y que siempre esperamos y queremos que regresen, ¿verdad? Que no tengamos esas fugas de cerebro que queremos hacer crecer y siempre estamos expectantes de su regreso y de lo que puedan ofrecer a nuestro país. Es un momento importante hablar, destacar eso y mencionar la capacidad y el gran abanico de talento joven que tenemos en el Paraguay. Profe, ¿la edición de este año cómo se viene? Tengo entendido que hubo muchos jóvenes que se inscribieron, que querían formar parte y desafiarse a sí mismos, ¿no? Bueno, te comento un poquito cómo arranca la Olimpiada año a año. Empezamos con la Olimpiada Canguro, como bien estabas mencionando. Esta es una Olimpiada internacional en realidad que se realiza en 77 países del mundo. O sea, cada jueves, el tercer jueves de marzo, se realiza esto a nivel mundial. Entonces, nuestros chicos paraguayos tienen la oportunidad de participar. Este año tuvimos 44.100 inscriptos. Bastante. Sí, bastante, bastante. Y siempre buscamos llegar a más y más chicos, ¿verdad? Esa Olimpiada es diferente a la nacional porque esa Olimpiada tiene premios, por decirte, tables, cositas que a los chicos les gustan, ¿verdad? Relojes digitales, cosas así. A diferencia de la Olimpiada Nacional, que sí es una Olimpiada que tiene varias fases hasta llegar a octubre, la ronda final, digamos, ¿verdad? Que ahí ellos reciben medallas. Ok. Medallas, menciones y cosas así. Entonces, es un poquito diferente la Olimpiada Canguro. Ya se hizo la primera ronda y ahora se viene la ronda de validación. Esa ronda de validación se realiza el 27, ahora de abril, ¿sí? Y ya es, participan de esa ronda los chicos clasificados de la primera ronda que se hizo en los colegios. ¿Y se competiría a nivel internacional después? No, no, no. Eso se hace, te digo que es internacional en el sentido de que es la misma prueba que se rinde en diferentes países del mundo. ¿Sí? Pero se realiza en nuestro país a través de OMAPA. Por supuesto. Entonces, termina eso el 27, tenemos la premiación en mayo y eso termina como un programa, ¿verdad? La Olimpiada Canguro. Aparte de ese programa, nosotros tenemos la Olimpiada Nacional, que otra vez se clasifica en la Olimpiada Infantil y la Olimpiada Juvenil. Y, bueno, de ese semillerito nace también la iniciación científica para jóvenes talentos de OMAPA, ¿verdad? Que, claro, nuestro semillero es la Olimpiada Juvenil. Exacto. Y la Olimpiada Infantil, por supuesto, ¿verdad? Los chicos van subiendo desde el segundo grado y ya participan. Impresionante. Sí, realmente, sí. Antes era desde el tercer grado, pero mucha presión de los padres de los chicos que ya quieren comenzar, que ya quieren comenzar. Entonces dijimos, bueno, vamos a bajar segundo grado. Porque siempre... Y que le vayan a los más grandes, que ya están convirtiendo y quieren. Sí, y quieren participar. Exactamente. Lo que pasa nomás es que en esos niveles de los más pequeñitos la cuestión está en la lectura. Porque hay que poder leer, ¿verdad? Reflexionar sobre los enunciados y cosas así. Entonces, eso les limita todavía un poquito como para empezar ya en el primer grado. Entonces, empezamos en el segundo y, bueno, van para arriba ya. Qué buena. Sí, y van pasando de la Olimpiada Infantil, que es más pequeñita, y luego pasamos a la juvenil, que van desde el séptimo grado. Algunos colegios, inclusive, ya desde el sexto grado, le inscriben a sus chicos para la Olimpiada Juvenil. Qué bueno eso. Así es. Hay que hablar de decenas de miles de alumnos que han pasado a lo largo de todos estos años y hoy son profesionales destacados en muchas áreas, me imagino. Así es. Y el año pasado, yo te puedo hablar un poquito de cifras del año pasado. Sí, sí. Nosotros hemos tenido 44 mil y un poquito más chicos de colegios públicos participando en la Olimpiada Nacional Juvenil, te digo. Más o menos unos 13 mil de colegios privados y unos 11 mil de colegios privados subvencionados. Entonces, hemos alcanzado una cifra buenísima de más de 68 mil chicos participando de la Olimpiada durante el año 2023. Qué bueno. Nosotros este año no tenemos todavía cifras porque, bueno, estamos comenzando, como te decía, el 6 de mayo arranca la Olimpiada Nacional, tanto la juvenil como la infantil. Y, bueno, estamos expectantes a que los chicos puedan inscribirse. Resulta que nosotros tenemos años con convenio con Itaipú, entonces ese apoyo de Itaipú hace que más chicos de colegios públicos puedan participar, ya que para ellos en la Olimpiada Juvenil es totalmente gratuito porque tenemos esa cobertura. Y, bueno, además tienen toda la cobertura de poder participar de la Iniciación Científica para Jóvenes Talentos de OMAPA. O sea, a continuación ellos pueden seguir formándose y recibiendo herramientas gracias a este apoyo. Por el momento nosotros no estamos teniendo, terminó en febrero el convenio y, bueno, por eso te digo, estamos expectantes a ver la reacción de los chicos, de las escuelas, de los padres, porque sabemos que el paraguayo cuando quiere procura y trata de salir adelante y trata de darle a sus hijos lo mejor, ¿verdad? Y hay tantos padres y maestros trabajando a pulmón para poder darle la oportunidad a su chico de llegar y participar de estas Olimpiadas, ¿verdad? Pero a veces no es posible porque hay otras prioridades, hay otros inconvenientes. Entonces, bueno, estamos esperando, queriendo que los chicos participen porque lo que más deseamos es poder cumplir esos sueños, ¿verdad? Entonces, bien, los colegios privados sabemos que siempre están ahí participando y desde los colegios públicos siempre estamos esperando a ver cómo llegan. De cualquier manera nosotros tenemos delegados en los diferentes departamentos del país, en los 17 departamentos tenemos delegados de Olimpiadas. La gente se acerca a ellos, ven la forma de darle participación a sus escuelas, ya sea públicos o privados, ¿verdad? Entonces, tenemos esos representantes que son gente muy importante a la cual uno puede acudir para poder llegar a un mapa, ¿verdad? Y qué importante que usted lo mencione, profe, porque es una realidad y me parece una plataforma, en base a la experiencia que yo mismo he tenido, una plataforma que no solamente estimula al chico, sino que genera todo un círculo virtuoso de entusiasmo donde el colegio se prepara, el curso se prepara, semanas o meses antes, uno ya va entrenando, entre comillas, preparándose, practicando con ejercicios, va estimulando el cerebro y genera todo un efecto rebote sumamente virtuoso a lo largo del año. Y por eso que plataformas como esta reciban el apoyo, ya sea público o privado o de multinacionales o binacionales, en este caso como son las hidroeléctricas, me parece menester, tenemos que hablar de esto y utilizar, porque al fin y al cabo hoy estamos mencionando que es una problemática, el hecho de no tener este apoyo y me parece una plataforma que requiere del apoyo, porque al fin y al cabo estamos plantando semillas para profesionales el día de mañana. Que quizás por medio de esta plataforma han visto el camino, se han estimulado, han encontrado o han descubierto inclusive lo que querían hacer en un futuro. Así mismo David, vos sabés lo que es poder vivenciar que están ahí, o sea, estamos viendo los frutos de ese trabajo de tantos años de UMAPA, ¿verdad? Ya como te comentaba la edición número 36 y de la Olimpiada Infantil la edición número 21, entonces son años de estar ofreciendo estas oportunidades a los chicos y como te digo muchos de ellos pueden llegar, otros no, otros están trabajando en lograr llegar, ¿verdad? A veces aprovechando los convenios y otras veces trabajando para poder juntar los fondos y poder acceder a esto, ¿verdad? Y van pasando, los chicos que llegan a la Olimpiada Juvenil participan de una ronda que se llama Departamental, participan en sus departamentos, salen campeones de sus departamentos, o sea, sienten una satisfacción enorme de poder representar su departamento y salir como un estudiante destacado. Esos estudiantes destacados ya son invitados a nuestro programa de iniciación científica que se hacen en los diferentes departamentos otra vez y también aquí en la capital, por supuesto. Entonces ellos son invitados, vienen, se hace un taller de verano, después tenemos talleres los sábados, porque claro, están estudiando, están en sus colegios, entonces los sábados tienen su taller de resolución de problemas, donde reciben todas estas herramientas que te digo, un poco diferente muchas veces de lo que se hace en el programa nacional de matemáticas, te voy a decir. Entonces reciben más herramientas de, claro, podemos profundizar cosas porque como bien se nota son chicos muy talentosos, al ser un estudiante destacado de cada departamento, además llegar a la ronda final, porque todos los chicos que llegan a la ronda final de la Olimpiada son invitados a formar parte de jóvenes talentos. Hoy en día tenemos un montón de chicos ex olímpicos, ex JT, como les llamamos nosotros, que son todo un orgullo, pero un orgullo y hoy en día están apoyando a las Olimpiadas, ellos son nuestros voluntarios. En cada evento que es multitudinario, en serio, porque vienen chicos de todo el país a hacer la ronda final, ya sea acá o ya sea en un lugar donde se haga un campamento, porque hacemos campamento final de Olimpiada, si es que conseguimos una sede, porque esto no es fácil tampoco, ¿verdad? Vamos de repente hasta Alto Paraná, por decirte, vamos a una encarnación, y todos los chicos se reúnen ahí, muchísima gente reunida en torno a algo tan lindo como es la resolución de problemas, y que genera, como bien dijiste, un contagio de un momento de aprendizaje por completo. Porque pasa mucho que le ves al compañero que ya está inscrito, quizás ese año no, pero para el año siguiente vos ya te animás y quieres formar parte también, porque lo ves que va, que compite, que está leyendo, está tratando de resolver problemas, está formándose y eso contagia a todo el equipo. Así es, así es. Y eso es lo que más queremos, ¿verdad? Que se sigan contagiando de esto tan bonito. Y además dar ese espacio a chicos que de repente a lo mejor no se dedican al fútbol, porque viste que muchos se dedican que al deporte, otros se dedican a algo artístico, que es sumamente importante, o sea, no todo es académico, no todo tiene que ser la línea de la educación dentro de la escuela, sino que además tenemos que permitir esta apertura hacia todo lo que sea el arte, todo lo que sea la música, el teatro, necesitan esos espacios los chicos. El deporte, el fútbol, el básquet, la danza, cuántos chicos participan de academias de danza. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa con el lado intelectual de repente? ¿Se va a quedar solo en la escuela? Y no, ¿verdad? Porque también tenemos estas academias de ajedrez, por ejemplo. O nosotros tenemos ahora un programa que se llama Repro, que es para, así, Repro, que tiene que ver con la resolución de problemas. Y es para niños desde el primero al sexto grado. ¡Qué bueno! Entonces ellos ahí hacen actividades lúdicas para resolver problemas. ¡Qué bueno! Y algo muy lindo porque le da un espacio a esos chicos que de repente no se quieren dedicar a jugar fútbol un sábado, no se quieren ir a la academia de danza. Entonces, quisimos crear un espacio para esos chicos que prefieran una actividad más intelectual, más de razonamiento lógico, lúdico, ¿entendés? Entonces creamos ese espacio y, bueno, queremos que ese espacio siga creciendo. Y a veces la gente no se entera de que existen estos lugares o estas actividades. Y, bueno, así que yo agradezco tanto poder tener la oportunidad de comentarle a tu audiencia, ¿verdad? Y a vos que, bueno, pasaste por la Olimpiada, que todo esto se está generando en Omapa, ¿verdad? Por supuesto. Aparte es muy, muy importante porque, más allá de esto, que es una plataforma, una herramienta, un brazo, inclusive, que le puede estimular al joven día tras día, tenemos la otra realidad, donde vemos resultados año tras año, de informes de PISA, donde nos habla de que la educación paraguaya, lastimosamente, está muy rezagada. Tenemos demasiados desafíos de por medio. Y plataformas como esta convergen en un brazo que nos ayuda a remar dentro de esto para que algún que otro, un porcentaje mínimo de jóvenes puedan salir adelante y encontrar un espacio donde seguir creciendo y desarrollándose. Exactamente. O sea, es que una vez me habían hecho una entrevista al respecto de la Olimpiada. Era una ronda final, algo así. Y, bueno, un tema que surgió era, ¿cómo es que los chicos están tan mal en matemáticas? ¿Cómo las pruebas salen así, salen asada, verdad? Entonces yo decía que tengo la suerte, la bendición, no sé, de poder estar trabajando justo con el lado de los chicos talentosos, ¿verdad? Y apoyando eso. Si bien, sí, es una realidad. Tenemos muchos inconvenientes en educación en general, tema sensible totalmente. Pero está este otro lado bonito que también deberíamos divulgar, ¿sí? Y entonces agradezco nuevamente la oportunidad de poder mostrar las cosas positivas y buenas que sí se están haciendo en el país y que hay chicos que están accediendo, hay chicos que están sumamente agradecidos con todo lo que hace UMAPA y nos hacen saber de la alegría y del orgullo que sienten al decir yo soy exolímpico, yo soy un JT, participé de este programa. Y ellos forman un grupo tan lindo, tan maravilloso, que se reúnica tanto, que busca las oportunidades para poder apoyar a UMAPA, se ofrecen para ser voluntarios, están ahí cada vez que les necesitamos. Tenemos correctores externos de pruebas, por decirte. Qué bueno eso. Claro, porque todo UMAPA está conformado por un equipo así de gestión maravilloso, un equipo de marketing, tenemos el equipo académico, ¿verdad? Que se encarga de la elaboración de las pruebas, es un equipo creativo. O sea, tanta gente, como siempre decimos desde UMAPA, nosotros administramos voluntades. Exacto. Y estos chicos tienen una voluntad y se dedican y se esfuerzan y disfrutan participando de todo lo que implica trabajar para UMAPA y para estos chicos que quieren llegar a lugares importantes, ¿verdad? Y que quieren cumplir sueños, ¿verdad? Y que muchas veces por escasos recursos no pueden. Pero son talentosísimos, son sumamente inteligentes, tienen un razonamiento lógico increíble. Y bueno, que al acceder a esta oportunidad van descubriendo cada vez más cómo ese talento florece a través de esta resolución de problemas que uno tiene que ir haciendo. Por supuesto. Incluso estaba leyendo, profe, en la página de UMAPA de jóvenes que hoy están ingresando a grandes universidades del mundo gracias a estas semillas que pudieron plantar en el momento preciso. Sí, son todo nuestro orgullo. La verdad, le ponemos a los chicos ahí, ellos están con su bandera paraguaya, no sé si viste las imágenes, siempre ellos están con su bandera paraguaya, orgullosos, orgullosos de su país. O sea, están en otros países, pero ellos siempre con su bandera paraguaya, orgullosos de pertenecer. Entonces, eso nos llena de satisfacción, eso nos hace seguir adelante, ya sea con apoyo, sin apoyo, pero seguir adelante porque te das cuenta de que lleguen tres, cuatro, cinco, los que lleguen allá... Con que llegue uno y haga un logro. Sí, totalmente, es un logro maravilloso para nosotros y disfrutamos con ello cada victoria. Por supuesto, y de paso agarrar y recalcar esto, porque aprovechar de hacer un llamado más que nada al sector público, privado, porque hay inversores privados también, de capital privado, que quieran ver este proyecto, esta iniciativa, y apoyar al talento joven, al lado intelectual de la juventud, que busca también un espacio para consolidarse y aportar, porque al fin y al cabo son actores que pueden ser, digamos, clave de forma transversal en cualquier segmento, en cualquier industria, en cualquier empresa, el día de mañana, o pueden aportar intelectualmente en cualquier segmento que la sociedad así lo requiera. Por eso hablamos de una inversión más que nada, y repito, un llamado al sector público, autoridades, por qué no al Poder Ejecutivo, el Congreso, si quiere formar parte, y poder apoyar, estimular y crear canales para que más jóvenes de colegios públicos, principalmente, puedan formar parte de esta iniciativa que lleva adelante OMAPA. Pero dentro de todo, profe, 2024 años sumamente cargados de todo tipo de iniciativas. Sí, tenemos ya, te digo, estamos caminando hacia la ronda de validación de la canguro, termina eso, ya empezamos con la Olimpiada Infantil y Juvenil, en sus primeras rondas, la ronda de entrenamiento, que es de acceso libre, para el que quiera ingresar a la página OMAPA, bueno, pueden entrar y probar lo que es la ronda de entrenamiento, y bueno, a partir de eso, ya vamos a la ronda colegial, que se realiza en los colegios que se inscriben a OMAPA, pueden comunicarse con OMAPA, tenemos los números de teléfono OMAPA, a los cuales uno puede acceder fácilmente entrando a la web, ¿verdad? OMAPA, ORG. ¿Redes sociales también? En redes sociales, por favor, tienen que seguirnos, porque en serio, ahí está toda la información. Hoy en día, los chicos, sobre todo, que manejan redes sociales sin parar, entonces, que se metan a Instagram, Facebook, aparece todo lo que vamos haciendo, nuestra agenda, qué se hace cada evento, y además, cómo pueden acceder a las inscripciones, le llamamos a los profes, a los padres que le movilicen también a sus profes, que le convenzan, porque tenemos muchos padres que dicen, profe, nosotros no vamos a participar de la Olimpiada, ¿verdad? Entonces, nos alegra muchísimo ver el entusiasmo en los padres también, que apuntalan ahí. A veces, la maestra no tiene la fuerza como para, pero viene un papá o una mamá, profe, nosotros vamos a organizar esto, 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 y entonces, con eso podemos lograr inscribirle a nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, ese apoyo de los padres agradecemos siempre también, tanto entusiasmo, y de los profes que hay, son nuestros representantes en el campo, esa es la verdad, nosotros tenemos nuestros delegados, pero, y cada uno de ellos son profesores, ¿verdad? Pero tenemos además a todo ese batallón de maestros soñadores como nosotros, que quieren impulsar a sus chicos y que disfrutan con la alegría de sus niños al verles llegar a esa ronda final. Esa ronda final es algo muy emocionante, ver ahí a todos los chicos expectantes, a lo que hayan logrado o lo que no, porque hacen tantos amigos, se juntan chicos de colegios públicos, privados, ven diferentes realidades, entonces es un evento tan lindo y que a veces no tiene la prensa suficiente, porque si se mostraba más eso, en serio sería una alegría para nuestro país golpeado, tan golpeado en muchas cosas, ¿verdad? Ver esa alegría compartida entre niños, estudiantes y los padres, entonces es algo muy lindo de compartir. Sí, definitivamente, porque bueno, esperando también que este canal pueda servir un poco para hacernos eco y que todos puedan formar parte, así es que esa invitación más que abierta a todos aquellos interesados en conocer un poco más en torno a las iniciativas que lleva adelante OMAPA año tras año, meterse un poco en las redes sociales, escribir OMAPA y van a ingresar directamente, va a aparecer el Facebook, el Instagram y la página web que tiene toda la información pertinente con relación a las actividades. Por eso me estoy quedando sin tiempo, pero más que nada quiero agradecerte por el tiempo, esta amena charla que nos brindas, conocer un poco de esa realidad, de lo que están aportando con esta herramienta y plataforma que al fin y al cabo se convirtió OMAPA en los últimos años. Desearte a vos y a todo el equipo muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchísimas gracias David, en serio, de corazón, como representante OMAPA, feliz, feliz de estar aquí, de compartir con tu audiencia y de poder contar un poquito este lado lindo del Paraguay, algo bonito que se está haciendo en educación y que más y más chicos puedan participar y más profes puedan disfrutar del aprendizaje de sus alumnos. Muchísimas gracias. Exactamente, muchísimas gracias profe. Y bueno, nosotros con esto, momento de hacer la pausa, ya se está viniendo la lluvia aquí sobre el territorio capitalino a quitar un poco los paraguas. Hacemos un corte a la vuelta, seguimos compartiendo, informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!